Por los temas al estilo de Tierra Caliente Te vas de mí, pues que te vaya bien Ojalá que tú seas feliz como yo lo fui Me hiciste sufrir, pues te perdono Ojalá que pienses en lo que algún día yo te di Pero yo te quería y tú te alejaste Dijiste amarme mucho, solo me engañaste De todo me arrepiento, menos de tu olvido Ahora le pido a Dios encontrar el alivio Pero a pesar de todo te sigo queriendo Aunque tú ya no quieras ni seguirme viendo Tú fuiste lo que yo más quise en la vida Dios quiere en tu camino, encuentre la alegría Me hiciste sufrir, pues te perdono Ojalá que pienses en lo que algún día yo te di Pero yo te quería y tú te alejaste Dijiste amarme mucho, solo me engañaste De todo me arrepiento, menos de tu olvido Ahora le pido a Dios encontrar el alivio Pero a pesar de todo te sigo queriendo Aunque tú ya no quieras ni seguirme viendo Tú fuiste lo que yo más quise en la vida Dios quiere en tu camino, encuentre la alegría Pero yo te quería y tú te alejaste Dijiste amarme mucho, solo me engañaste De todo me arrepiento, menos de tu olvido Ahora le pido a Dios encontrar el alivio Pero a pesar de todo te sigo queriendo Aunque tú ya no quieras ni seguirme viendo Tú fuiste lo que yo más quise en la vida Dios quiere en tu camino, encuentre la alegría ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A menear, y empiécelo a menear Y empiécelo a menear Y para las fans de la clave Báilele, 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 báilele Eso Rick Aplaudiendo todo el mundo Aplaudiendo todo el mundo Con las manos hacia arriba Comenzamos a bailar Aplaudiendo todo el mundo Aplaudiendo todo el mundo Con las manos hacia arriba Comenzamos a bailar Los chicos en la rueda Las chicas en el centro Porque ellas se preparan Para comenzar a actuar Después los chicos gritan Diciéndoles a todas Prendita por prendita Se la van a quitar ¿Cómo dice que dice? Quiero que tú te quites la blusita Quiero que tú te quites la blusita Despacito que tú te quites la blusita Despacito que tú te quites la blusita Quiero que tú te bajes la faldita Quiero que tú te quites la blusita Despacito que tú te quites la blusita Despacito que tú te quites la blusita Y empiézalo a meñear 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 ¡Vale! Y báilale, 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 báilale Hasta que amanezca ¡Eso! Los chicos en la rueda, las chicas en el centro Porque ellas se preparan para comenzar a actuar Después los chicos gritan, diciéndoles a todas Prendita por prendita, se la van a quitar ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Quiero que tú te quites la blusita Quiero que tú te quites la blusita Despacito que tú te quites la blusita Quiero que tú te bajes la faldita Y empiézalo a menear 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 Así mami, así Rico, rico Eso Como dice, compas Es un ranchero entre la moda El que le gusta el buen vestir La corba, el talente negro La ponilla casi linda Tanto rojo, trecio pelo Amarillo, el banderón La pisa negra de cuadrito Solilla de cowboy Es un ranchero entre la moda El que le gusta el buen vestir La corba, el talente negro La ponilla casi linda Tanto rojo, trecio pelo Amarillo, el banderón La pisa negra de cuadrito Solilla de cowboy Hey, 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 hey Lo más bonito que tiene La pisa es un pueblo de paz Con solas, un amorcito Con solas, una mancha Con un metro polomito Y ahora se lo quita ¿Qué, qué? Tengo ranchos, cura hondos Con de suela, toda forma Tengo cierres, coperoles Dicen que son los mejores Tengo en su tato, un cubano Un pati, un marrano Y además Tengo de charol A ganar, qué chido es 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 Y qué chido, oiga Y bailele Es un ranchero entre la moda El que le gusta el buen vestir La corba, el talente negro La ponilla casi mil Le gorro, trecio pelo La amarilla y el pantalón La pieza negra de cuadrita La somilla de cowboy Lo más bonito que tiene La chida es un sombrero de paso Con suelo, hace los mozos Con suelo, se va a pasar con suelo Y se va a dar un fondo Para la invitación es lo quita Los huaraches por la onda Son de suelo a cada forma Tienen tierras con perones Sé que son los mejores Tienen sota con cubano Y un patino con marrano Y además Los bechados Ayala, qué chido es Ayala, qué chido es Ayala, qué chido es Ayala, qué chido es Esperar Esperar, chido Ayala, qué chido Con ritmo y sabor A los teles La clave De tierra caliente Rrrrra Sí Oye Oye ¡Suscríbete al canal! Este ritmo que es algo sensacional, anímate no te arrepentirás La música que escuchas te enloquecerás y no te podrás controlar Ven a bailar a este compás que no olvidarás nunca jamás Ven a sentir nuestro latir con todo el sabor del corazón Acelera tu movimiento que ya la fiesta va a comenzar Gozando con alegría tomar la noche sin parar Con este ritmo sabroso te darán ganas de bailar Cuando mires en el ambiente no te podrás controlar A todos mis amigos te quiero invitar Que traiga a su pareja a bailar Con este ritmo que es algo sensacional, anímate no te arrepentirás La música que escuchas te enloquecerás y no te podrás controlar Ven a bailar a este compás que no olvidarás nunca jamás Ven a sentir nuestro latir con todo el sabor del corazón Ya muy de madrugada llegó Panchito y anduvo de parranda por la ciudad Las piernas le temblaban de puro susto porque su esposa amada le iba a pegar Las piernas le temblaban de puro susto porque su esposa amada le iba a pegar Pensó como decirle a su amorcito que le abrirá la puerta y poder entrar Pensó como decirle a su amorcito que le abrirá la puerta y poder entrar Como si me lo diosan, soy yo Panchito, estoy que en el espacio pa' preguntar Como si me lo diosan, soy yo Panchito, estoy que en el espacio pa' preguntar Nach, nach, nach Who's this? Panchito, no te quiero ver Nach, nach Who's this? Panchito, no te quiero ver Quinto, fele, fuego, cali Pensó como decirle a su amorcito que le abrirá la puerta y poder entrar Pensó como decirle a su amorcito que le abrirá la puerta y poder entrar Como si me lo diosan, soy yo Panchito, estoy que en el espacio pa' preguntar Como si me lo diosan, soy yo Panchito, estoy que en el espacio pa' preguntar Nach, nach Who's this? Panchito, no te quiero ver Nach, nach Who's this? Panchito, no te quiero ver Panchito, no te quiero ver Tierra Calentana Tierra Calentana Ya llegó Y Tierra Calentana Ya está aquí Tierra Calentana Ya llegó Y Tierra Calentana Ya es para ti, hoy es para ti Yo sé que quieres bailar, vente mami Oye mami, vente, ven y vamos a bailar Coloca las manos en tu cintura Te das media vuelta y empiezas a brincar Dejará las manos y se sancante pronto Te dicen las nenas y empiezas a gritar Uy, tierra calentana llegó Uy, tierra calentana está aquí Uy, tierra calentana llegó Uy, tierra calentana está aquí Vente mami, oye mami, vente baby, vamos a bailar Coloca las manos en tu cintura Te das media vuelta y empiezas a brincar Dejará las manos y se sancante pronto Te dicen las nenas y empiezas a gritar Uy, tierra calentana llegó Uy, tierra calentana está aquí Uy, tierra calentana llegó Uy, tierra calentana está aquí Ritmo, 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 excelente Ándele Nachito Romero Acabe de esos tambores Ritmo, 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 ritmo Con esta figura linda Tú tienes como los hombres enloquecen cuando la miran caminar Le pones sabor a todo lo que mueve Como una estrella del oriente su cuerpo brilla al bailar Tú tienes una mirada que notiza Una belleza que fascina cuando te miran caminar Dicen que tú vives en Puerto Vallarta Allá muy cerca de la playa te gusta andar en alta mar Quisiera saber quién es, quién es esa mujer Que mi corazón también ha caído en su red Quisiera saber quién es, quién es esa mujer Por M igual rumore, eso se llama Isabel Quisiera saber morena que tú tienes cuando te mueves Me enloqueces y me dan ganas de bailar No puedo disimular lo que me gusta Pero ser lo que tú buscas para ser dueño de tu amor Y vámonos para Guadalajara Compa Alfredo Mayoral Eso Con esa figura linda que tú tienes Los hombres enloquecen cuando te miran caminar Le pones sabor a todo lo que mueve Como una estrella del oriente su cuerpo brilla al bailar Tú tienes una mirada que notiza Una belleza que fascina cuando te miran caminar Dicen que tú vives en Puerto Vallarta Allá muy cerca de la playa te gusta andar en alta mar Quisiera saber quién es, quién es esa mujer Que mi corazón también ha caído en su red Quisiera saber quién es, quién es esa mujer Por M llegó el rumore, eso se llama Isabel Quisiera saber morena que tú tienes cuando te mueves Me enloqueces y me dan ganas de bailar No puedo disimular lo que me gusta Pero ser lo que tú buscas para ser dueño de tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!